Hola a todos y bienvenidos a La Huella, el podcast de Dingos, la agencia de estudiantes experta en todo lo que tiene que ver con estudiar y trabajar en el extranjero. Mi nombre es Yago, filmmaker profesional y creador de contenidos en Dingos. Estoy aquí para ayudarte a seguir de tu zona de confort. En este podcast seré el host y te contaremos todo lo que necesitas saber sobre visados, ciudades, estilos de vida, cursos de idioma, trabajo y mucho más. En fin, todo lo que necesitas para hacer la maleta e ir a dejar tu huella en el extranjero. Quédate y nos tomamos un café. ¡Comenzamos! Muy buenas familia, bienvenidos un día más a La Huella. En este episodio te explicaremos en profundidad uno de los tipos de curso que más nos preguntan los estudiantes internacionales. ¿Sabes cuál es? Pues sí, hoy te contaremos qué son los cursos BED y qué requisitos necesitas para estudiar en Australia. Así que saca papel y boli, que yo me voy a ir sirviendo un café y comenzamos. Bueno, pues para comenzar el capítulo de hoy, lo primero que me gustaría decir es que si ya tienes un nivel de inglés intermedio y estás pensando en solicitar un visado para estudiar en Australia, los cursos BED son la opción perfecta para ti. Suelen ser más baratos que los cursos de inglés y te dejan más tiempo para trabajar. Pero para que entiendas todo a la perfección, comenzaremos por el principio. ¿Qué son los cursos BED? Pues bien, los cursos BED son cursos vocacionales con un enfoque técnico y práctico. Son parecidos a los cursos de formación profesional que se realizan en otros países de Europa o Latinoamérica. Los cursos BED son muy populares en Australia. Para sorpresa de muchos, los propios australianos demandan más este tipo de cursos que las carreras universitarias. Y lo mejor de todo es que las titulaciones BED son reconocidas a nivel mundial. Estos cursos están enfocados a favorecer la incorporación al mundo laboral. Es por ello que incorporan un alto componente práctico en su programa académico. En otras palabras, te enseñan a desenvolverte en un puesto de trabajo relacionado con la temática del curso BED que escojas. Los cursos BED son un complemento perfecto a una formación universitaria o experiencia laboral previa. En muchos casos sirven también como un puente de acceso a estudios universitarios en Australia. Los cursos vocacionales en Australia son una de las opciones más solicitadas por los estudiantes internacionales. Eso sí, se requiere un nivel de inglés intermedio para matricularse en ellos. Pero que no cunda el pánico, muchas academias de inglés tienen convenios con las instituciones que imparten los cursos BED. Por tanto, si aún no cumples con el requisito del nivel de inglés, podrás combinar un curso de inglés con un BED en la misma planificación académica y solicitar el visado de estudiante para ambos cursos. Si consideras que no tienes un buen nivel de inglés, te recomendamos que escuches el segundo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast en el que hablamos sobre todo lo relacionado con estudiar inglés en Australia. Bueno, ahora que tenemos una visión básica y sabemos qué son los cursos BED, te voy a contar cuáles son los requisitos de acceso para este tipo de cursos en Australia. Pues bien, para acceder a un curso BED necesitarás. Haber superado bachillerato o en algunos casos una FP de grado superior. Tener un nivel de inglés intermedio que se pueda justificar con distintos títulos, en algunos casos un IELTS o un TAFOL. Algunos cursos requieren de experiencia profesional previa o de un portafolio. Estos cursos serían los que están vinculados con el arte. Vale, ¿y qué factores debo de tener en cuenta para elegir un curso BED? Lo primero es lo primero. Ten clarísimo que desde Dingos te ayudaremos al 100% con todos los trámites necesarios para venir a Australia a estudiar un curso BED. Y eso incluye, por supuesto, ayudarte a decidir cuál es la mejor opción según tus objetivos y preferencias. Para ir calentando motores hasta que nos pongamos al lío mano a mano, apúntate estos factores que tendremos en cuenta de cara a elegir tu curso BED ideal. En Australia hay cursos de diferente duración. Cuando te toque elegir el tuyo, juntos pensaremos en lo que te interesa estudiar y también el tiempo que te gustaría vivir en Australia. Es mejor matricularte en un curso BED largo, ya que si te matriculas en uno corto y después decides quedarte una temporada más, tendrás que pagar de nuevo las tasas de renovar tu visado de estudiante. Si tienes claro la ciudad de destino australiana a la que quieres ir, céntrate en los cursos BED que ofrece dicha ciudad. Si no tienes claro tu ciudad, no te preocupes porque tu guía Dingos te ayudará a escoger la que más se adapte a ti. El sistema educativo en Australia es fantástico, así que aprovecha la oportunidad y matrículate al curso BED relacionado con una materia que realmente te guste. Antes de que elijas tu curso BED, desde Dingos nos encargaremos de que cumples todos los requisitos para poder matricularte. Vale, ahora que tenemos una visión mucho más general de los cursos BED, llega una de las preguntas más frecuente por parte de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los horarios y precios de los cursos BED? Pues bien, los horarios de los cursos BED suelen ser bastante flexibles, a veces son un par de días a la semana de clase, porque las escuelas entienden que la mayoría de los estudiantes compaginan sus estudios con el trabajo. Respecto a los precios, son bastante variables, aunque lo normal es que las tarifas estén entre los 4.000 y los 20.000 dólares australianos por curso. Todo dependerá de los estudios que elijas, la calidad de la escuela, la ciudad donde decidas estudiar y el tipo de cualificación para la que te prepare el curso. Vale, Yago, ¿y qué tipos de cursos BED hay en Australia? Hay un montón de cursos BED diferentes y de distintas temáticas. Por ejemplo, relacionados con los negocios y marketing, educación, hostelería y turismo, diseño gráfico, idiomas, deporte, entre muchísimas otras cosas, ¿vale? Así que si tienes dudas sobre lo que te gustaría estudiar, pregúntanos y buscaremos una escuela que ofrezca el curso ideal para ti. Recuerda que para ayudarte en cualquier cosa que necesites, contarás siempre con la ayuda de tu guía Dingos, una persona especialista en el tema que te enseñará todas tus posibilidades y te ayudará a dar con la tecla para escoger ese pedazo de curso que lleva tu nombre. Si queréis que hagamos un episodio especial hablando sobre los diferentes tipos de cursos BED según temáticas, precios y duración, hacérnoslo saber a través de nuestra página web o de nuestra cuenta de Instagram. Encontraréis los enlaces en la descripción de este capítulo. Vale, pues siguiendo con el episodio de hoy, Iago, ¿qué títulos académicos puedes obtener al estudiar un curso BED? Bueno, pues una de las ventajas de los cursos BED es que podrás ir avanzando poco a poco en tu formación. Es decir, irás obteniendo certificados y diplomas que te permitirán acceder al mercado laboral mientras sigues con tus estudios y quién sabe si en un futuro aplicar a la visa permanente. En Australia encontraremos certificados del 1 al 4. Estos ofrecen cursos de nivel inicial y la duración varía de los 3 meses al año. Por otro lado podemos encontrar diploma. Este requiere de 1 a 2 años de estudios a tiempo completo. Por otro lado tenemos diploma avanzado que se consigue a partir de una avanzada cualificación. Los cursos que ofrecen este diploma varían en duración, pero normalmente siempre es a partir del año y medio. Y por último tenemos Vocational Graduate Diploma. Este es el título final de carrera, pero adaptado a los cursos BED. Para conseguirlo se suele tardar 2 años. Es conveniente que sepas que hay un sistema de convalidaciones tanto por estudios como por experiencia laboral que hace que los plazos para obtener los diplomas se puedan acortar. Pregúntanos sobre esto y te ayudaremos en lo que necesites. Y para cerrar el episodio de hoy simplemente decirte que si estás interesado en realizar un curso BED en Australia, no te lo pienses más y escríbenos. Desde Dingos nos encargaremos de hacer todo el papeleo de la matriculación y los trámites aburridos que nadie quiere hacer para que tú te centres única y exclusivamente en planificar tu viaje con calma y disfrutar del paisaje. Además te pondremos en contacto con otros dingos con tus mismas inquietudes para que vayas montando una cuadrilla australiana con gente de aquí y de allá. Recuerda que los servicios que te ofrecemos desde Dingos son un pack completo, 100% gratuito y creado especialmente para que no te falte nada de nada en tu viaje australiano. Así que ya sabes, te esperamos al otro lado de tu zona de confort. Esperamos que toda la información mencionada en este capítulo os haya servido de gran ayuda y recordar que si queréis saber más información sobre vivir una experiencia en el extranjero, encontraréis en la cajita de descripción el blog de Dingos. Me despido con una frase anónima que dice así, viajar es lo único que compras y te hace más rico. Y nada familia, pues hasta aquí el café de hoy. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros y nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda que nos puedes encontrar en bingos.com y en nuestras redes sociales. Si no los conoces, te dejamos los links en la cajita de descripción. No olvides de suscribirte para no perderte los siguientes capítulos. Y recuerda, si tienes ganas de estudiar en extranjero, nosotros tenemos ganas de ayudarte a hacerlo realidad. Australia, Canadá, Irlanda, Malta y Reino Unido te están esperando. Así que escríbenos a través del formulario de nuestra web y empezaremos a planear tu siguiente aventura. Hasta la próxima. Nos vemos familia. Chao, chao.